Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Radiónica Holística. Me ha demorado un poquito para grabar video porque, ¿cómo les parece? Pues yo hago experimentos con todos mis artilugios radiónicos continuamente. Este experimento que hice fue algo, digamos, un poquito sí atrevido, ¿por qué no decirlo? Se dice que las mesas cuánticas solo se deben hacer cada tres meses, más o menos, para un asunto. Yo decidí hacer un escalaje en mi mesa angélica para dinero, que es lo que muchas personas me han pedido. Muchas personas me han dicho, ay, ¿por qué no nos dices qué hacer para negocios, que para dinero? Bueno, yo solamente busqué dinero con esta mesa. Aquí les muestro lo obtenido con el escalaje que hice con mi mesa cuántica. Aquí hay dos millones de pesos colombianos, dos millones de pesos colombianos en billetes de 100 y de 50, lo cual es más o menos unos 450 dólares, para que más o menos miren la relación que hay. Eso fue obtenido con este experimento que les voy a mostrar hoy. Resulta que, bueno, hubo un día en que yo estaba sin dinero. La verdad es esa que yo no tenía, pues, estaba, tendría así mucho un billetito de estos de 50 mil pesos colombianos. Entonces, yo dije, voy a hacer un proceso para que este dinero se multiplique. Coloqué en donde se coloca el testigo el dinero. Obviamente coloqué mi manito aquí, al lado izquierdo. Y empecé, para quienes estén en la mesa, este es el procedimiento. Y los que no adquieranla. Empecé a preguntar qué tanta, acá en este abanico, que mide la oscuridad de los procesos o la negación o lo que no se puede. Pregunté qué tan lejos estaba yo de multiplicar, por ejemplo, por 10 este billete. Entonces, uno coloca el péndulo. Puse este péndulo. Después les voy a enseñar los, los tipos de péndulos para que sepan cuál elegir. Bueno, entonces resulta que mi, en ese momento, mi, en este arco de 1 a 18, si tú llegas a 18, hay mucha oscuridad y mucho impedimento para conseguir eso. Yo en este momento ya estoy, mire, voy para tres. O sea, estoy bien. Bien en cuanto a la capacidad de obtener los ingresos que yo planeo o que yo quiero. Pero, entonces, yo pedí a cuál de los arcángeles me podía ayudar en la, digamos, en la obtención rápida, porque uno estipula tiempo. Yo puse, yo estoy haciendo este experimento hace mes y medio más o menos y empecé con, con este billete. No he querido gastar el dinero porque se los quería mostrar a ustedes. Entonces, pregunté a los arcángeles cuál de todos ellos me iba a ayudar a multiplicar este dinero. Me salió el arcángel del rayo amarillo, en este caso. Entonces, con el arcángel del rayo amarillo, como no hay oscuridad, si hubiera oscuridad, entonces, generalmente, sí, para eliminar esa oscuridad, para, para la obtención del dinero que yo quiero, a veces sale el arcángel Miguel o el arcángel Satiel, que son los que limpian y eliminan. En el caso mío, no tengo obstáculos. Entonces, por esa razón, activo en el sentido de las manillas del reloj, el rayo amarillo con el arcángel que, al cual le corresponde, que es Jofiel. Y pulsa, 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 coloco mi mano porque es para mí. Pulsa, 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 pulsa. Bueno, cuando ya lo activé, pregunto acá en este arco de porcentajes, qué tan, qué tanto sí quedó activada la multiplicación de este billete, me sale que en el cien por ciento. En este caso, obviamente, pues, no estoy haciendo el trabajo, pues, de manera, hay que hacerlo, la verdad, hay que hacerlo. Bueno, resulta que yo lo hice hace mes y medio y dije, no voy a mover el dinero, todo lo que, lo que me llegue, lo voy a guardar en un punto. Yo tengo, digamos, varias formas de ingresos. Entonces, también tú puedes asignar que de tres o cuatro formas de ingresos que tú tengas, una va a ser la que va a multiplicar este dinero. Yo asigné una específica, una, porque yo hago terapias, las hago aquí en casa, las hago a distancia, bueno. Entonces, uno de los, digamos, de las actividades para obtener todo este dinero, yo, era la que yo iba a activar aquí para multiplicar este billete, este. Listo. Y fui midiendo en tiempo. Pues, resulta que a los tres días, yo ya no tenía ese billete, sino que tenía estos tres billetes, a los tres días. Entonces, volví, yo le hice una mesa cuántica cada semana a la cantidad multiplicada. Entonces, tenía estos a los tres días a la semana, ya tenía seis, seis a la semana. Entonces, volví a hacer la mesa. ¿Qué dicen? Que no se puede hacer sino cada tres meses. Pues, yo no sé. Yo moví mucha energía y activé ya con el mismo arcángel. No pregunto más cuál arcángel, sino que activó pulsa, 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 pulsa. Activo, activó este dinero para su multiplicación. Bueno. Pasó una semana y a la semana tenía casi doce billetes, una semana más. Pues, había pasado la primera semana, ya estos son dos semanas. A las dos semanas tenía esto. Yo lo fui guardando porque yo dije, yo hago el experimento y cuando tenga todo el dinero en mis manos, voy a grabar video y le voy a mostrar a ellos lo que se puede hacer con esta mesa angélica. Trabajar con los ángeles es una maravilla. Entonces, a la semana iba otra cantidad parecida, a la semana otra cantidad parecida. Y en este momento tengo esta cantidad que se las puedo enseñar a ustedes. Se las puedo enseñar a ustedes para que sepan que se puede hacer con la precipitación de cosas a través de las mesas cuánticas. En este caso, de mi mesa angélica Metatron. Bueno, esto se los comparto porque ya hoy me voy a gastar este dinero. Voy a pagar una cuenta que tengo grandecita. Entonces, dije, voy a grabar. Podía haber seguido aumentando, aumentando, aumentando. Obviamente, no me lo va a gastar todo. Guardo el mismo billete para en unos días tener esa cantidad otra vez activada. Entonces, bueno, con esto operan dos cosas. Una, cuando yo trabajo, yo imagino este fajo de billetes. Lo imagino aquí. Voy trabajando con la imaginación también para poder hacer realidad todo lo que estoy programando. Voy trabajando de esa manera para que se haga realidad todo lo que quiero. Trabajo con la imaginación activo. Bueno, yo con esto desmitifique un poquito la idea de que una mesa cuántica se hace cada tres meses para esperar los efectos. No sé qué va a pasar en este momento. Como les digo, ha pasado un mes y medio. No sé si en mes y medio esto se ha multiplicado demasiado porque dicen no hagas eso porque en tres meses vas a ver un efecto grande. Pero a quién le molesta tener más dinero dentro de tres meses? Yo creo que a nadie. Entonces, por eso no me importó hacerla cada semana. Por eso no me importó. Bueno, y guardé el dinero para mostrarles a ustedes. Estos no son billetes de esos de mentiritas. No, estos son billetes reales. Son billetes reales de moneda colombiana. Se puede hacer con dólares, con pesos argentinos, con cualquier moneda que ustedes quieran. Pero aquí está la prueba de que esta mesa es fantástica. Así es que quienes deseen adquirirla, los que deseen adquirir esta mesa, pues sencillamente la van a, van a tocar el link abajo para que entren a mi WhatsApp. Yo nunca doy precios por los comentarios de los videos que mucha gente me dice cuánto vale. Yo no hago público lo que, lo que cuesta. Toca el link, me hablas por WhatsApp y, y, y te cuento cuál es el valor y cómo es, qué vamos a hacer, pues, cómo vas a hacer el envío del dinero para comprarla. En mi opinión, tiene un costo económico. Entonces, bueno, ya y los que la tienen saben, les estoy contando para hacer este experimento que es una maravilla. Los que ya la tienen para que, pero para que lo hagan. Obviamente, trabajamos con la imaginación, con la seguridad y la certeza de que todo se iba a pasar como lo estamos programando. Porque para eso son las mesas cuánticas. Las mesas cuánticas son un tablero donde hay una, digamos, una dimensión en pequeño para tú hacer realidad todos tus, todos tus deseos y todas las cosas que quieres programar. Ok, así es que gracias, gracias y estamos siempre conectados. Gracias. Gracias.